Hoy vamos con el tema número 14, concluimos el libro de Ruth capítulo 2 verso 20, vamos a leer el verso 20 Hoy vamos a hablar de lo que es la redención y como este libro hermanos nos habla de una historia de redención Por medio de vos y Ruth, capítulo 2 verso 20 ¿Estamos? Verso 20 dice Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues el que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos Ahora quiero que ponga atención, aquí, fíjese como va a utilizar la palabra redención, redimir, en fin Va a conjugar un poco esta palabra, fíjese va una, trate de contarlas Vamos al capítulo 3 verso 11 Redimirnos Va una Ahora pues, capítulo 3 verso 11 Ahora pues, no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano Con todo eso hay pariente más cercano que yo Pasa aquí la noche y cuando sea de día Si él te redimiere, bien, redímate Mas si él no te redimiere, redimiré yo Redimiré, yo te redimiré Vive Jehová, descansa, pues hasta mañana Capítulo 4 verso 4 Capítulo 4 verso 4 dice Y yo decidí hacértelo saber Y decirte Que la compres en presencia de los que están aquí sentados de los ancianos de mi pueblo Si tú quieres redimir, redime Y si no quieres redimir, declaramelo para que yo lo sepa Porque no hay otro que redima sino tú Y yo después de ti Y él respondió Yo redimiré Entonces replicó vos El mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí Debes tomar también a Ruth Moabita, mujer del dipunto Para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión Y respondió el pariente No puedo redimir para mí No sea que dañe mi heredad Redime tú Usando mi derecho Porque yo no podré redimir Había ya Desde hacía tiempo Esta costumbre en Israel Tocante a la redención Y al contrato Que para confirmación de cualquier negocio El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero Y esto servía de testimonio en Israel ¿Cuántas veces se repitió la palabra? ¿Cuántas veces? En estos versículos que leímos Son, si no me equivoco Catorce veces Catorce veces Que se repite la misma palabra Redención Redimir Redimiré Redimirás Rediremos Todos Catorce veces Estamos en la En la parte número Catorce Para finalizar con este Este tema Si Entonces ¿Qué es redención? Después de catorce veces Catorce semanas De haber estado estudiando el libro de Ruth ¿Qué es? Redención La palabra Redención es un término Que se deriva del verbo latino Redimiré Que significa Adquirir por compra Readquirir Algo que se había tenido Rescatar ¿Sí? Fíjese Esas tres definiciones Adquirir por compra Readquirir algo que se tenía Y rescate Y rescate Expresa la intervención Liberadora de Dios En favor del pueblo de Israel Eso es lo que nos habla En el Antiguo Testamento La palabra Redención Redención Significa liberación De algún mal Mediante el pago De un precio Es algo Más Que simple Liberación Los prisioneros Los prisioneros de guerra Pueden ser liberados Mediante el pago De un Precio Que se llama Rescate Ya entendimos Más o menos Lo que es Redención Cierto Misionero Que andaba Evangelizando A unas tribus No hallaba Cómo Cómo definir La palabra Redención Para esa tribu No hallaba De qué manera Que fuera Que fuera clara Y que fuera entendible Para ellos Sabes de que Cuando se causaba Algún mal O el pago Por Cometer un delito Una falta En esa tribu El sentenciado Era colgado Lo agarraban Lo amarraban El cuello Y lo colgaban Entonces cuando ve Esto Dice Ya sé Redención Significa Sacar La cabeza De la soga Para que ellos Lo entendieran Cómo la redención Podía ser Tan grande Que la redención Si Los quitaba De ese lugar Donde ya estaban A punto de morir Donde ya iban A ser colgados Y viene la redención A sus vidas Para sacarles Su cabeza De la soga De la cuerda Cuando viene Jesús hermano Es lo que hace Por nosotros Cuando viene Y paga Por nuestro rescate No sé cuántos Hayan visto Esa película Que en algunos años Hace No recuerdo Unos Casi 20 años Esa Esa famosa Película Que hizo Mucho impacto En los cines Que se llamó Rescatando Al soldado Brian ¿Cómo el rescate Hermano Tuvo un precio Muy alto Cuando mandan A este escuadrón A este pelotón A buscar A un solo soldado Me parece Que habían sido Tres o cuatro hermanos No recuerdo ahorita Que los cuatro Se van a la guerra Y a los otros Los matan O mueren en la guerra Y solamente uno queda Y tenían que rescatarlo ¿Por qué? Porque no podía Perderse el apellido De ellos No porque estuviera Muy guapo O porque Querían hacer Una segunda parte No Querían rescatar El apellido De ellos Que no se perdiera El apellido Y mandan Y mandan A un escuadrón A buscarlo Y todos mueren Creo al final Pero alcanzan A rescatar A un soldado Jesús hermano Y no No es que diga De ahí se expiraron No Pero Jesús Fue lo que vino a hacer Vino a morir Para rescatarnos A nosotros Eso es la redención Cuántos Cuánto Fue el precio Oigan No sé No recuerdo Cuántos Fueron los que murieron De ese De ese pelotón Pero eran varios Eran varios Tener que morir Todos esos Para rescatar uno Dios Mandó a su hijo Unigénito A morir Por nosotros Ese es el rescate Pero para poder Hablar de rescate Para poder hablar De redención Quiero utilizar Cuatro palabras Y poder definir Hermano Que es el Que es la redención Un poco más clara Para poder entonces Cerrar ya El libro de Ruth Bien Voy a empezar Con la primer palabra Y fíjese Ponga mucha atención Hermano Y acuérdese Las tres palabras O las tres definiciones Que dijimos Si Que era Adquirir Por la compra O readquirir Algo que ya se tenía Y dos Y tres Rescate Acuérdese de eso Va La primer palabra Hermanos Que quiero que entendamos Si Es la palabra Agorazo Que significa Agorazo Esta palabra Nos habla De comprar En el mercado De hacer Una compra De esclavos En un mercado De esclavos Alguien tenía Que ir a comprar Esclavos Porque tenía Necesidad De trabajadores La gente Apoderada La gente De cierto nivel Económico Y podía Comprar esclavos Al precio Que se los dieran Pues ellos Iban y los compraban Tres Tres Cuatro Cinco Seis Había mercado De 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 esclavos Bueno Agorazo Nos habla Entonces De que existe Un mercado De esclavos En Génesis 15 3 Apúntelo Génesis 15 3 Dice Dijo También Abraham Mira que No me has Dado Prole Y aquí Será Mi heredero Un esclavo Nacido En mi casa No me has Dado Prole O sea No me has Dado Hijo Esta frase O esta palabra De decir No me has Dado Hijo Está hablando O alude A una familia Que no puede Tener hijos Ya sea Que por la mujer O el hombre Alguno de los dos Es estéril Pero no puede Haber hijos Por eso es que Abraham Toma A la esclava Para tener hijos Pero si el hombre Es el estéril Pues el puede Según Las costumbres Se podía tomar A un esclavo Que hubiera nacido Ahí en la casa Y que tuviera tiempo Y que hubiera Buen trato Y que el amo Considerada Considerada Que 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 él se merecía Ser Heredero Aunque no fuera Su hijo Como en el caso De Abraham ¿Por qué? Porque tenía que Seguir Hermano No se podía Perder Bien Eso sucede Con Abraham Pero qué pasa En Génesis 37 28 Dice Y cuando pasaban Los Madianitas Mercaderes Sacaron ellos A José De la cisterna Y le trajeron Arriba Y le vendieron A los Ismaelitas Por 20 Piezas de plata Y lo llevaron A José A Egipto Ya conocemos La historia No querían Sus hermanos A José Tratan De matarlo Al fin Por ahí Alguien aboga Y Bueno está bien Lo tiran A una cisterna Y vuelve A abogar Y dice Bueno pasan Estos hombres Vamos a venderlo Y se va A un mercado Se va A un mercado De esclavos Ahí va José Luego en el verso 36 Dice Y los Madianitas Lo vendieron En Egipto A Potifar Oficial del faraón Capitán De la guardia Se fija Cómo José Tuvo que pasar Por un mercado De esclavos Ahora los esclavos No es nomás Que llegaran hermano O que Don Potifar Abriera una Una página De mercado libre Esclavos a la venta Ah me gusta Este está bien Este se mira Más o menos Este Y si no le gusta 30 días Para la devolución De su dinero No Sabe cómo Le hacían ellos Ponían a los esclavos Hermano A la vista De todos Pero desnudos Desnudos hermano Esclava Esclavo Como fuera Pero tenía que estar Desnudo ¿Cuál era el interés De que estuviera desnudo? Cuando usted va a comprar algo Hace muchos años Me tocó andar con un hermano Y andábamos en el centro Y me dice Oye Omar Vamos a A donde venden ropa Le decía Quiero comprarle Unos cambios A mis hijos Bueno pues vamos O sea a lo mejor Ahora encuentro algo Para mí también Dije Pero hermano Yo nomás agarraba La ropa No me gusta Si me gusta Bueno como sea Pero yo veía Que él Es más La volteaba Le checaba Botón por botón El cíper Lo subía Lo bajaba Lo subía Lo bajaba La bastilla Los pantalones La checaba La volteaba Por de Y veía A ver cuánto Tenía de bastilla Yo no entendía En ese momento Todo eso Y se me hizo Tan curioso Ver Ver al hermano Que hiciera eso Dije bueno Una mujer Me ha tocado Verlo muchas veces Pero un hombre Entendí Después Que él Lo que estaba Haciendo Era revisar Perfectamente Que la ropa No estuviera Dañada No estuviera Manchada Estuviera En condiciones Que tuviera Todos sus botones Que el cíper Le funcionaba O sea Todo le revisaba Por eso Desnudaban A los esclavos Que no tuviera Hernias Que no tuviera Heridas Que no tuviera Marcas Que no tuviera Imperfecciones Que no tuviera Un pie más corto Que no le faltara Un dedo Que no Oiga Todo le revisaba Tenía que ser Una persona Perfecta Que vergonzoso Sería para Los esclavos Hermano Estar desnudos Y estar siendo Observados Por todos A ver Volteate Y a ver Haste para allá Ahora Haste para acá Y ahora esto Y ahora lo otro Si ya era Vergonzoso Hermano Ser vendido Ahora ser Examinado Ahora estar pasando A la vista De todos Eso es Agorazo Estar en un mercado De esclavos Dos Exagorazo Nomás agreguele El prefijo Ex Exagorazo Que quiere decir Redimir Mediante El pago Pero esto es Para pagar La libertad Ya no es Solamente Estar En un mercado De esclavos No Ahora es Tener la oportunidad De ser Comprado De dejar Ese lugar Dice en Éxodo Capítulo 6 Verso 6 Éxodo 6 6 Por tanto Dirás a los hijos De Israel Yo Soy Jehová Y yo Sacaré De debajo De las tareas Pesadas De Egipto Y os Libraré De su Servidumbre Y os Redimiré Con brazo Extendido Y con Juicios Grandes Yo Sacaré De debajo De las tareas Pesadas De Egipto Eran Esclavos Hermano El pueblo Los hebreos Eran Esclavos Pero dijo Dios Ya no más Yo voy a pagar El precio Para sacarlos De ese mercado Ya no van a estar Más siendo expuestos Ya no van a pasar Por vergüenzas Ya no se van a Burlar de ustedes Ya podrán Vestir ropa Ya podrán Caminar Como cualquier Gente Ya no van a estar Realizando Esas tareas Ya no van a Tener que andar Deambulando En las calles Ya no van a Estar Sujetos Al pecado Los haré Libres De las tareas Pesadas De Egipto Exagorazo Es Sacar Del mercado Primero Era estar Dentro De un mercado Ahora es Salir Del mercado Pero enseguida Hermanos Viene la otra Palabra La tercera Palabra Que es Lutro Con doble O Al final Lutro Que quiere decir Lutro Redimir O liberar Por el pago De un rescate O comprados Con un precio Es pagar Por nuestro rescate En primera de Corintios dice Capítulo 6 Verso 20 Dice Porque habéis sido Comprados Por precio Glorificad Pues a Dios En vuestro Cuerpo Y en vuestro Espíritu Los cuales Son De Dios ¿Quién pagó Ese precio ¿Quién pagó El precio Hermano Para que nosotros Ya no estuviésemos En ese mercado Para que pudiéramos Abandonar El mercado Para que nosotros Dejáramos De ser esclavos ¿Quién pagó El precio El pastor Él sacó Toda su sangre Y la dio Para que usted Y yo Estemos limpios Por eso Hay que honrar Al pastor Hay que Arrojarle Coronas Al pastor Hay que Aplaudirle Hay que Hacerle Fiesta Hay que Ponerle Su banca Su silla Hay que Ponerle No Pues yo Le digo Y se lo Dijo Muchas veces Cuando yo Les digo Esto Omar Es mi Pastor Omar Es su Pastor Y todo Le faltará Claro Todo Le va A faltar Porque yo No he Hecho Nada Por usted Hermano Yo No he Hecho Nada Ni una Gota De sangre Dado Por usted Y si Yo ahorita Voy al Hospital Y digo Voy a Voy a Hacer una Transfusión De sangre Voy a Dar una Donación De sangre No Me la Van Aceptar Mi Sangre No sirve Hermano Mi Sangre No sirve Para Transfusiones Y no es Por un Tatuaje No es Por una Perforación Mi Sangre Está Contaminada Entonces Lo que yo Tengo Lo tiene Mucha Y mucha Gente Muere Cada Año De repente La noche A la Mañana Se murió Y no se Supo Por qué Simplemente Le dio Un infarto Fulminante Porque La sangre De uno No sirve Mi Sangre No sirve Y mucho De lo Que De lo Que padezco Muchos De mis Problemas Articulares Y Y muchas De las Cosas De mis Limitaciones Es Precisamente Por el Tipo De sangre Que tengo Que no sirve Lo bueno Y dentro De esto Malo Lo bueno Es que No se Transmite Ni mal Si Pero esto Se da Mucho Allá Para el Sureste En zonas Muy Tropicales El Contaminarse De una Bacteria Si Le llaman El Chagas La enfermedad De Chagas Es una Bacteria Que se Que se Transmite Por medio De 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 un Bichito Entonces Mi sangre No sirve Para Para Donar Si yo Quiero Ir No sirve Así que Yo no puedo Una sola gota De sangre Por usted Pero quien dio Su sangre Si fue Jesús Él es el Que pagó El precio Y funcionó Y sigue Funcionando Y es tan efectiva En aquel tiempo Como lo sigue Siendo hoy Y aún Sigue sacando Hermano Gente De ese De ese Mercado De Esclavitud Aún Sigue Visitando Los mercados De esclavos Sigue Sacando A la gente De esa Esclavitud De pecado Por medio De un Precio Que se Tuvo Que pagar Pero que Sucede Cuando dice Aquí Pablo Glorificad Pues a Dios En vuestro Cuerpo Y en vuestro Espíritu Los cuales Son de Dios Y aquí Es donde yo Pregunto Por que Hay tanta Indiferencia Y apatía Dentro de la Iglesia Vaya usted Y compre Hermano Una televisión Que le cueste Todo el año De ahorros Y denle el celular A cualquier niño Para que se ponga A jugar Y este Le pique Le pique Al celular Al control Y ahí esté Y moviéndole A ver si no se enoja ¿Sabe por qué? Porque le costó Como para que otro Nomás llegue A descomponérselo Pero parece ser Que a nosotros No nos interesa Lo que Jesús hizo Por eso Hay tanta Indiferencia Hay tanta Apatía Hermano No quieren No queremos Servir a Dios No queremos Glorificarle Con nuestro cuerpo Le decía Ayer A los pastores Vaya Nos tuvimos que dormir Ya muy tarde Eran como las Bueno era temprano Como las 3 de la mañana Y a las 7 Vámonos Tenemos que estar Allá temprano Ya nos íbamos saliendo A las 12 Del 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 Es un restaurante Muy bonito Llegamos a la casa Y todavía tuvimos Que hacer otras cosas Y otra vez Como a las 3 de la mañana Y ahorita levantarnos Y yo ayer le decía A los pastores Y eso que yo no tuve que ir Al otro evento Porque Israel y Magdiel Ellos andaban cubriendo Otra otra Otro congreso de damas Mientras que yo estaba Con los congresos pastores Entonces ellos andaban Ahí y yo acá Y dicen Que piensan Que yo mañana Me voy a levantar Como un joven De 15 años Para nada Y no es porque Está en pecado No es porque yo No hago oración Ni ayuno Ni leo la Biblia Ni No es por eso Es que ya mi cuerpo Mis años Enfermedades Que ya vienen Degenerativas Pero aún así Yo quiero servirle Ahorita terminamos El servicio Y a descansar Un ratito Y en la noche Todavía tengo que ir A trabajar A cubrir otro evento Pero si gustan Y para que vean Que no les cuento mentiras No sé que tantos grupos Va a haber Y cómo va a estar Y no sé cómo Ahí en el campamento Donde está la carpa No tenemos que ir allá Hermano A trabajar Ahorita en la noche Y mañana temprano Parece que hay Otro 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 lugar Que hay que Hay que ir O venimos a grabar Lo que voy a checar Ahorita en la tarde O venimos a grabar aquí O no sé Cómo vamos a comer Pero mañana Yo todavía sigo trabajando Hay cansancio Hay cansancio Hermano Pero yo me acuerdo Cuando estaba en el mercado Yo me acuerdo Cuando fui sacado Del mercado Y yo recuerdo Cuando Dios pagó O Jesús pagó El precio Para que yo no regresara A ese mercado Por eso lo hago Como agradecimiento Hay cansancio Si hay cansancio Y me sentía De veras Tan cansado Ahorita Hermano Lo bueno Es que El hermano Cuando Dios Mire hasta Ahorita en la tarde Si quiere También que vaya a tocar Al final De tanto grupo Pues ahí También que toque Fui porque Me dijeron Me dice el hermano Oiga Y cuánto nos va a cobrar Por grabar Y todo No Le digo Mira Pues te cobro Tanto Pero Si me das Chance Y tengo Una participación Ahí entre los grupos Y también yo toco Pues te hago un descuento No hermano Si quiere toque Viernes, sábado y domingo Para que nos salga gratis No Tampoco es así Pero bueno Es algo que Que mi naturaleza Ya está Yo no puedo Estar tranquilo Cuando usted Cambie su naturaleza Y entienda Lo que es ese Ese agorazo Y ese exagorazo Y entra esta etapa Del utro Usted La redención La va a ver diferente Y ya no va a querer Tener ese ministerio De calentamiento De silla Y se lo vuelvo A repetir No quiere decir Que cuando usted Deje de De estar Con el calentamiento De silla Va a venirse Para arriba No Hay muchas áreas En las que usted Puede servir No es solamente Estar detrás De un púlpito No es solamente Estar detrás De un altar No hermano Miren Todas las grabaciones Que hemos hecho Nosotros Cuando grabamos Para la televisión Cuando hacíamos Los programas Cuando Hemos grabado Entrevistas Cuando hemos hecho Muchos Muchas grabaciones No sé ni cuántas son Magdal nunca sale Nunca sale Y es el que más Nos exige Y nos pide Y nos regaña Y nos De todo Y nunca sale Pero si no estuviera Él detrás De las cámaras No se pudiera hacer Lo que hemos hecho Y muchos dirán Ay es que el pastor Si Pero si no hubiera Alguien Atrás De las cámaras No se podría hacer Esto no estaría Si no estuviera Alguien trabajando Alguien que ya entendió Cuanto tiempo Estuvo en un mercado De esclavos Alguien que ya entendió Que Dios Lo sacó De la esclavitud Del pecado Y que ahora Lo ha traído Para que le glorifique Porque ya pagó El precio Dice en el capítulo Siete Verso veintitrés Ahí en primera de Corintios Dice Por precio Fuiste comprados No os hagáis Esclavos De los hombres Porque tenemos Que esclavizarnos Al hombre Yo sé Que tenemos Que trabajar Yo sé Que tengo Que cumplir Con ciertas Responsabilidades Pero cuando Yo hermano Pongo a Dios En primer lugar Y le pido A Dios Sabiduría Para servirle Créame Que Dios Se mueve De muchas formas Y ya no tengo Que ser un esclavo Del trabajo Ya no tengo Que ser esclavo De los hombres Y usted me dirá Hermano Pero es que tal vez Si trabajo En este otro lugar Ya no voy a ganar Lo mismo Voy a ganar menos Pues créame Que ganando menos Le va a rendir más Si usted lo pone En las manos de Dios Yo cuantos años Tengo hermano Sin agarrar Un ahorro Un aguinaldo Vacaciones Utilidades No tengo vacaciones No tengo nada Yo los veo Que andan muy felices En diciembre Y todo muy suave Poquito Mucho No sé Pero a veces Escucho comentarios Que me dicen No hermano Ya la ahorro Ya lo debo Pídeme Pues si apenas Estamos en septiembre Ya no llega Ni el buen fin Ya lo debe ¿Por qué? Porque se ha esclavizado A los hombres Porque estamos Más esclavizados Al hombre Y no vemos Hermano Que Dios Pobre Así de fácil Anoche No, no No, no Como no Ustedes también Ándele Para que se sienten Deje le hablo Un mesero Bueno Ya le dijo Al mesero Pida lo que Pues ya fuimos Y nos sentamos Ahí un mes Ahí un mes Y pusimos Que nunca Llegaba Nada Y créame Que nos sentamos Los tres Por compromiso Porque yo le digo A estos muchachos ¿Qué quieres cenar? Oye Ahorita Como que Y tú No Pues Pues si no Mejor no lo llevamos A la casa Y yo Pues también Andaba las mismas Y nos sentamos Por compromiso Mire que Llega el rato Y nos dice ¿Saben qué? Pues no sabemos Ni a qué mesero Se le dio la orden Y creo que Hubo un problema Una confusión Y que lo que nos tocaba A nosotros se lo dieron A no sé quién Y luego ya cuando Nos quisieron preparar algo Ya no Estaba trabajando En la cocina Y me dice El director Todo apenado ¿Qué hacemos? No se preocupe Profe Mire Ahí está Hay pastel todavía Ahorita Pues yo vacilando Con él No, no ¿Cómo que? No, no Voy a dejar Ver qué hago Y no Ya no pudieron servir Ya estaba cerrado Según Y Llega y me dice Pero mire Bueno Este Le voy a dar Para que se compre Unas hamburguesas Allá afuera De perdida en el camino Sí, no le hace Pero usted No se preocupe Oiga Créame Que lo que me dio Eso no me lo hubiera Gastado yo en el restaurante O sea Que nos fue mejor Que haber cenado En el restaurante Yo no sé Donde vendan Las hamburguesas Que él compra Pero lo que me dio No, le digo A estos muchachos ¿Saben qué? Con esto tenemos Para pasarnos Dos días Bien a gusto Comiendo hamburguesas Todo el día Si yo anduviera Pensando hermano Y es donde yo Veo la mano de Dios Que donde menos Pienso Es donde Dios Me bendice Y Dios Ay Dios Suple Dios Hermano Sin andar haciendo Tantas cosas Pero cuando yo Me esclavizo Del hombre Me esclavizo Del trabajo Me esclavizo Del deporte Me esclavizo De la televisión Me esclavizo De las amistades Me esclavizo De tantas cosas ¿Sabe qué? No hallamos la salida Por eso hermano Esta palabra De Lutro Ya está pagado El precio Yo ya no tengo Que hacer nada ¿Sabe lo único Que tengo que hacer? Glorificar a Dios Es todo Si yo me ocupo De las cosas De Dios Él se ocupa De mis necesidades Así de fácil En primera de Pedro 1.18 Dice Sabiendo Que fuiste Rescatados De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibiste De vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino Con la sangre Preciosa De Cristo Como un cordero Sin mancha Y sin Contaminación Cuál fue El precio Hermano Pagado Para que usted Y yo Seamos Libres Cuál La sangre De Cristo Y es donde Yo digo ¿Por qué Muchos El día De hoy Pisotean La sangre De Cristo ¿Por qué? Porque hacen Lo que les da Su gadarena Voluntad No tiene Ningún Sentido De pertenencia No siente Necesidad De estar En la casa De Dios No les Llama La atención Estar En la casa De Dios Por eso Le decía Me llamaba La atención Hermano A estos pastores Con los que estuve Ayer Tantos años Y platicarme Que desde Niños Desde jóvenes Juntos Servirle a Dios Estar Trabajando Todos Hermano Y ahorita Estas fechas Me decía Un pastor Anoche Este Hermano Pues yo ya paso Los ochenta Pero a mi me gustaría Seguir aprendiendo Me gustaría Que un día Fuera para allá Porque si me gustaría Seguir aprendiendo Lo que nos empezó A dar aquí Yo ya estoy Viejo Ya estoy Caminado Yo ya Pero aun así Yo quiero seguir Porque nosotros Que somos jóvenes Porque muchos Que están sanos Y fuertes No quieren Nada de Dios Pisotean La sangre Hermano Allá afuera Somos unos Aquí adentro Somos otros Es triste Darse cuenta Que hay gente Que no quiere Cambiar Aquí venimos A la iglesia Muy religioso Le pedimos Perdón a Dios Ofrendamos Y esmamos Cantamos Escuchamos Oramos Y hasta nos Dormimos Y bueno Hacemos Y deshacemos Pero allá afuera Tenemos un testimonio Pésimo Y a mi me toca Escuchar Tantas cosas Mira y eso Que es hermano Y dice que es hermano Hermano del diablo Me decía una persona Oiga Hay una pastora Que conozco Una pastora Y venden Productos Venden productos Y cada Cada cierto tiempo Pues tienen sus Congresos Para vender O no se Como le harán O a que vayan Pero yo me doy cuenta Por ahí veo En publicaciones Y todo eso Que van A una ciudad A otra A la playa Y bueno Donde quiera andan Yo ahí la veo Pero yo veo Fotografías En el evento Fuera del evento Yo no veo nada Y decía Esa persona Ella no sabe Quien soy yo Pero yo si se Quien es ella Yo se que es pastora Que tiene una iglesia Pero allá donde fuimos Andaba tomando Andaba bailando Y andaba haciendo De todo Como puede ser Una pastora así Que triste hermano Que triste es Que nos lleguen Y nos digan De esa manera Que no valoran La sangre Que derramó Cristo Como para Estarla todavía Pisoteando Y a mi me ha tocado Ver hermanos Hermanos Me ha tocado Verlos Que la iglesia Olvide ese nombre Son pero Consagrados Más consagrados Que usted Y que yo Y todos juntos Y me ha tocado Verlos Ver publicaciones Como bailan Como cantan Aquí en la iglesia Sirven O no aquí En la iglesia Pero en la iglesia Son unos cristianos Se ponen La máscara Del santo Pero ya fuera De la iglesia Se ponen La de Blue Demon Sin pena Hermano Sin vergüenza De nada Suben sus publicaciones Cantando Música Mundana Suben Sus videos Bailando La música Mundana Pisoteando La sangre De Cristo No han entendido Lo que es la redención Todavía Son cristianos De nombre Solamente Pues al fin Ya nadie me ve Al fin Aquí nadie se da cuenta Pero nunca Falta Hermano Alguien con celular Que se ponga Grabado Y ese amigo Del amigo Del amigo Del amigo Del amigo Del amigo En común Subió Y yo No lo ando Buscando Hermano De veras Yo no ando Ahí Escudriñando El celular A ver No Solitos De repente Llegan Gracias al amigo Del amigo Del amigo Del amigo Del amigo En común En común Que subió Un video Que pasa Cuando si se valora Hay fruto Cuando yo ya Entendí el precio Que Dios pagó Mandando a su hijo Allí en donde yo Empiezo a glorificar A Dios Donde yo quiero servir No se hacerlo Hermano No se hacerlo Lo que decía Ahorita El hermano En la dominical Cuando uno Quiere hacer Las cosas Porque ya Sé hacerlas Es fácil Hacerlo Eso lo hace Cualquiera Por eso le decía Ayer cuando Tenían los pastores ¿Qué les hablo? ¿Qué les digo? Digo con tantos años Y les digo La historia Pues ya se la saben Si les hablo Pues ya conocen Vamos a aplicarla ¿Para qué tanto rodeo? Si ya todos Conocemos el pasaje No se si a lo mejor La han predicado Más que yo Pero cuando yo Le digo al Señor ¿Sabes que habla tú? Yo aquí nomás Estoy como un instrumento Ese instrumento Nunca va a salir sonido Si no hay alguien Que le ponga los dedos En él Yo por muy buen orador Por mucho conocimiento Que tenga Si no es el Espíritu Santo Hablando a través de mí De nada sirve hermano Que yo esté aquí Yo necesito que Dios Sea el que El que se mueva Dentro de mí Eso es lo que yo necesito Pero para esto Necesito Entender lo que es La redención Y la cuarta palabra Apulotrosis 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 No es enfermedad No, no La apulotrosis Es comprar A una persona De tal manera Que ya no regrese A ser esclavo Nuevamente Apulotrosis Es comprar A una persona Pero que ya no va A regresar A ser esclava Nuevamente Jesús compró Y nos hizo libres Yo no sé cuántos Tienen gallinas O han tenido gallinas Hermano Pero una gallina Cuando ha crecido Cuando Cuando se ha criado Dentro de un gallinero Usted la saca Y ahí sigue Ahí anda Ahí anda No se va Teniendo mucha libertad De hacerlo No se va Porque ya no ha entendido Que ya es libre Que ya no está En el gallinero Que puede salir Y volar Incluso No una distancia Grande Pero si puede volar Algo para Al menos Alejarse rápido Y la gallinita Ahí sigue Como si nada Cuando viene el conocimiento A nuestras vidas Entendemos entonces Que Apulotrosis Es que Dios nos liberó Pero no para estar pegados Al gallinero Sino para volar Fíjese Una historia Que me llama la atención Y con esto Quiero Que me entienda Lo que le dije Sobre el mercado De esclavos En Uceas Capítulo 1 Verso 2 Y verso 3 Dice El principio De la palabra De Jehová Por medio de Oceas Dijo Jehová Oceas Ve Tómate una mujer Fornicaria E hijos de fornicación Porque la tierra Fornica apartándose De Jehová Fue pues Y tomó a Gomer Hija De Diblaim La cual Concibió Y le dio a luz Un hijo Que tremenda Esta historia Que a este profeta Dios lo manda A buscar Una mujer Prostituta Y casarse Con ella Llevarla a su casa Y tal vez Ser la vergüenza De muchos Como es posible Que un profeta De Dios Vaya y tome Una mujer así Una mujer Que para muchos Solamente ha sido Un objeto sexual El va Y busca Esta mujer Y la lleva A su casa Y le dice Mira Todo esto Va a ser tuyo Ya no tienes Necesidad De andar por allá Ya no tienes Necesidad De salir Yo te voy A traer Lo que tu necesites Y vas a tener Tus hijos Y a tus hijos No les va a faltar Nada Porque yo voy A ser tu proveedor Y ya no vas A tener que Andar pensando Como vas a Ganarte el dinero Vendiendo tu cuerpo No Tu ahora vas A ser aquí La ama Dueña y señora De este lugar Y por un tiempo Lo fue Luego dice En el capítulo 2 verso 5 Porque su madre Se prostituyó La que los dio La que los dio A luz Se deshonró Porque dijo Iré Tras mis amantes Que me dan Mi pan Y mi agua Ni lana Ni lino Ni aceite Vaya Mi agua Mi lana Mi lino Mi aceite Y mi bebida Esta mujer No entendió Lo que era La polotrosis Una gallinita Hermano Que salió Del Del corral Y ahí se quedó Regresó a meter Se metió Volvió Nuevamente Hay cristianos Que ya tienen Vayan Casi toda su vida En la iglesia Y de repente Ya se fueron Al mundo otra vez Ya están Con sus viejos Amantes Oiga De que sirvió Tanto tiempo Estarse Consagrando Y buscar De Dios Para que En una fiesta Ay es que vino Mi tía Chonita Tenía 200 años Sin verla Hay que festejar Con la tía Y vino el tío Panchito Y se trajo Un cartón Bueno pues Ni modo Pues Una es una Y como dicen No una no es ninguna Y dos es la mitad De una Y tres Pues apenas es una Así que cuatro es una Y como una no es ninguna Bueno pues volvemos A empezar Y el domingo Ay que curioso No vino la hermana No vino el hermano Pues que pasaría Con ellos No hombre Tan que no se puede Ni levantar allá Cuantas Gomer Existirán En las iglesias Cuantas Gomer Y gomer Existirán Todavía Que saliendo Del servicio Hermano El domingo Después de estar En la dominica Después de estar En el servicio Después de estar En la actividad Después de haber Convivido Salen Y se encuentran A alguien Y los invitan Y terminan Perdiéndose Igual que ellos ¿De qué sirvió? No se ha entendido Entonces Lo que Dios Está haciendo Lo que Dios Falta Conocimiento Hermano Su pueblo Pereció Por falta De conocimiento La redención Entonces no es Nada más Agarrarlo de la drella Saca la cabeza De la soja No Necesitamos Entender A fondo Lo que significa La redención Tiene sus etapas ¿En qué etapa Va usted? A los niños Cuando están chiquitos No sé si usted Lo hizo Pero a mí me tocó Verlo Cuando el niño Va creciendo ¿Qué es lo que hace? A ver Venga 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 Y lo para en la pared Y luego Un marcador Vámonos Ya vas aquí A la semana A ver Ven otra vez ¿Para qué? Tú ponte Ah ya subiste Un poquito De tiempo A ver Ven Ahí ¿A dónde vas? A ver Otra Otra Espérame Mar ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No Pues déjeme Acuesto Pasa un año Véngase otra vez De uno por uno A ver hermano ¿Dónde va? En qué nivel estamos Hermano Oseas fue a buscar A comer Ahí va otra vez A buscarla Ahí va a sacarla hermano De los prostíbulos Otra vez a comer Pero era una enseñanza Que Dios tenía Con el profeta Para que entendieran Cómo el pueblo Se está prostituyendo Cómo es que pareciera ser Que hoy Necesitamos que el pastor Cada ocho días Esté yendo a visitarnos Para estarnos Trayendo a la iglesia Otra vez ¿Qué no hemos entendido Ya lo suficiente Como para tener La necesidad De que ande uno Tras de ellos? No hermano Eso yo se lo dejo A quien apenas viene Quien tiene una semana Dos, tres Pero veinte años Y tú vas a tener Que ir a la casa Ay hermano Ándale Venga Es que Dios Sabe que está en depresión Si Dios está muy triste Sabe No se vaya a suicidar Dios Es que Desde que usted Dejó de ir a la iglesia No es lo mismo Ya las alabanzas Los cantos El mensaje Es más Ni los guisados Tienen sabor Ya Para que comprar Actividad Si Nada tiene sabor Por eso puse ahí hermano En el grupo O sea Si es cierto Uno tiene que ir a buscar A la oveja Y dejar las noventa y nueve Pero si las noventa y nueve No han entendido esto Cuando yo regrese Voy a encontrar veinte Por andar buscando una Llego Y donde están las otras noventa y nueve Cuando más nosotras veinte quedamos Y las demás Sepa ¿Cuál sepa? Ya entendió la importancia De la escuela dominical Ya está aprendido O sea Me está entendiendo De que la columna vertebral De la iglesia Es la escuela dominical Oye hermano Yo les digo a los muchachos De prepa A ver Ustedes ya se van a graduar Si profe Ya vamos de salida A ver Dime ¿Cuánto es Dos por uno? Ay Pues dos No es cierto ¿Cuánto es dos por uno? La verdad que saco el celular No si dos por uno Ahí dice profe No es dos No es dos Dos por uno es una oferta Tres por uno Un remate ¿Qué va a pasar cuando vayas a la tienda A comprar el mandado A la despensa? ¿De qué te sirvió estar aquí en la escuela Por tantos años? Y cuando a uno le preguntan ¿Qué es la redención? Pues sepa Déjeme le hablar al pastor Hermano ¿Qué es la redención? Termino Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros el sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Fíjense Aquí hay algo muy importante hermano Y que tenemos que entender Cuando habla de la palabra siervo Esta palabra siervo significa Esclavo Pero aquí este vocablo En el griego Es el vocablo Doulos Que literal Literal O figurativamente Habla de un esclavo Voluntario O involuntario Bueno Bueno no entiendo De plan aquí Pues que me está diciendo usted O sea Jesús se hizo esclavo Igual que Lo era yo No Espéreme Otra vez Se lo voy a explicar Desde un principio Para que me lo entienda Agorazo Dijimos que agorazo Es Para que ya lo comprenda Y aterricemos esto Agorazo es Jesús Bajando al mercado Jesús dejó el cielo Para bajar al mercado Y el llegó al mercado Y ensució sus manos Ensució sus pies Cuando entró al mercado Del pecado Exagorazo Jesús sacando Del mercado Al esclavo Él anduvo Buscando hermano Buscando Anduvo viendo A ver a quien comprar Y lo vio a usted Y me vio a mi Puso sus ojos Sobre usted Lo puso sobre es de mi Y dijo A él lo voy a usar Muchos son los llamados Poco los escogidos Y a usted lo llamó Si está aquí No es por Casualidad Tres Lutro Jesús pagó el precio Para que usted Ya no estuviera En ese mercado Ya no tiene por qué Regresar usted Para atrás Ni para agarrar Impulso Si fuéramos Vehículos hermano Le cancelaríamos La reversa Y cuatro Apolutrosis Jesús Vaya Lutros es Que Jesús Pagó el precio De sangre Y Apolutrosis Y Apolutrosis Es que nos liberó Y nos puso En libertad Para no regresar Si Corrijo Lutro Lutro La persona La persona que compraba Un esclavo Lo podía tener Por seis años A los siete años Que venía Que venía la fiesta Del jubileo Tenía que soltarlo Darle su libertad Si sabes que Puedes irte ya Tú ya pagaste Tú ya Yo estoy contento Y te puedo decir Y se iba Y por ahí Alguien lo pescaba Y lo volvió A ser esclavo Siete años Salía Y otra vez Lo pescaban Y vuelve a ser esclavo ¿Sabe cómo No volvía A ser esclavo? Siendo esclavo O sea Si el esclavo Quería dejar De ser esclavo Volviéndose A ser esclavo ¿Sabe qué Es lo que tenía Que hacer? Al momento De que llegaba El amo Y le decía Tú ya estés libre Ya Ya no tienes Por qué estar aquí Vete Pero muchas veces Hermano En esos seis años Algunos de ellos Conocieron esposa Ahí O esposo Y tuvieron hijos Y los hijos Le pertenecían Al amo Y cuando aquel hombre Era libre Decía Pero mi familia Mi esposa Mis hijos Mi casa Mis muebles ¿Cómo estoy? No estoy en Egipto No estoy en Egipto Estoy en una casa Donde mi amo Me respeta Me quiere Me cuida Me dio mujer Ahora tengo a mis hijos Ahora Él ve por la necesidad De mis hijos Él los cuida Mis hijos Aquí nada me hace falta Aquí estoy contento Aquí soy feliz Allá afuera No sé qué hay No estoy hablando De la gallina En el corral Estoy hablando De alguien Que ha valorado Y que sabe Que en ese lugar Nada le falta Sabe Decía Y se le acercaba A su amo No quiero irme Yo decido Quedarme aquí Yo decido Quedarme aquí Yo decido Ser un esclavo Por amor En ese momento Aquel hombre Lo llevaba A la puerta De la ciudad Y que todos Se dieran cuenta Que ya no era esclavo Seguía siendo esclavo Pero ahora esclavo Por amor Y le ponían Un arete Y eso significaba Que era esclavo Por amor Y ahora cualquiera Que lo miraría Va a decir Ah mira Es esclavo Pero no es esclavo O sea ya es parte De la familia Ya es un integrante Más de la familia Que quiero decir Entonces con esto Dios está buscando Esclavos Por amor Dios quiere Que usted Deje la esclavitud Del pecado Para convertirse En esclavo De él Que ahora Como le servía El pecado Y que usted No podía dejar La fumada No podía dejar De tomar No podía dejar El fútbol No podía dejar Muchas cosas Ahora usted No pueda dejar A Dios Así como usted Se desesperaba Ya es hora De la novela Ya soy Vámonos Inverto lo que sea Pero yo me voy Tengo que llegar A la hora De la novela Así como cuando Estábamos Viendo Fútbol Cuántos Se enojaban Porque venía Tiempo extra Se acababa El tiempo extra Y seguían Los penales Cuántos Se enojaban Nadie Al contrario Les daba gusto Doble partido En uno solo Por un solo Boleto Y lo disfrutaban Y lo celebraban Así yo me gustaría Hermano De decir ahorita Hermanos Ahorita en la noche Hay una campaña Está el campamento Cuántos esclavos Por amor Hay aquí Que van a acompañarme Y sirve que me ayudan Con las cámaras Pues no hay amenes ¿Ahora ya entendió El concepto? ¿Ahora ya entendió El concepto? Eso es lo que Dios Está buscando De nosotros Eso es lo que Vos Vio En Ruth Dijo esta mujer Es perfecta Para mí Tiene las cualidades Y las virtudes Que yo necesito Para tener una casa Una mujer en mi casa Eso es lo que Dios quiere buscar Y decir Este hombre Esta mujer Es perfecta Para el ministerio Sabe sufrir Sabe trabajar Es abnegada Sabe Sabe Bueno Tiene voluntad Tiene carisma Tiene gracia Tiene todo A su favor Y todavía Se deja usar Es a quien Yo quiero redimir Para que sea Mi esclavo Por amor Esa es la historia Que encontramos Hermano En el libro De Ruth Esa es la enseñanza Que nos deja El libro De Ruth No es una novela No es una novela De vaqueros Ni la de Memín Pingüino La familia Burrón No Bueno Esos son Otros tiempos Ahorita serían Los cómics No No es un cómics De los Avengers No No es nada De eso Es la redención De Dios Enseñada En esta historia A mi me gusto Hermano Yo cuando empecé A ver esto Y la empecé A estudiar Yo dije Aquí hay mucho Que aprender Cuando usted ve Una peluca Y le encanta Y le gusta ¿Cuántos salen Del cine Diciendo Ojalá Que ya no vuelvan A ser Más rápido Ni Furiosos 57 Que la 56 Haya sido La última Yo no quiero Saber más De Furiosos Y rápidos O más rápidos Que Furiosos Ya no quiero Volver a saber No Cuando usted sale Sale comentando ¿Cuándo será La próxima? Yo quiero A ver si Toretto Revive O como el otro Ryan O quien salga Yo quiero A ver si revive Yo quiero A ver si lo ponen Yo quiero A ver la continuación Yo quiero ver Entonces como yo sé Que usted quiere ver La continuación De Ruth La próxima semana Seguimos con Ruth O a la mexicana ¿Quiere su pilón? El domingo Le damos su pilón Y nos vamos A la parte Número 15 Y espero Ahora sí terminar Yo dije Que esta semana Terminaba Pero Quiero yo saber Si esta es la redención Como es Jesús En el libro de Ruth Y con esto Entonces sí cerraría Así que la próxima semana Pues seguimos hermano Todavía con el libro de Ruth Cierre sus ojos Y le damos de gracias A Dios Porque nos ha hecho Esclavos Por amor Gracias te damos Gracias porque tú eres grande Sobre todas las cosas Porque podemos alabar Y glorificar tu nombre Gracias Dime en el del lado No soy el mismo Que hagas Ellos dice Ellos dice Que me esté cambiando Porque ya no goza Porque ya no goza Porque Dios me cambió, me transformó mi vida dada. Porque Dios, encontré la felicidad que yo buscaba, porque Dios.